Chantón, páreme la mano, páreme la mano Nombre... Mario Mariela Mariela ¿Qué? ¿Por qué pusiste Mariela? Porque se me vino a la mente Mariela Ay, la primera cosa que se te vino a la mente fue Mariela Porque Mariela se me vino a la... Ya sé, ya sé Esa Mariela es la zorrita con la que tienes que estar poniendo los cachos Ah, animal Mon Morza Morza Tenías que poner morza, ¿verdad? Como ayer tú me dijiste que parecía una morza durmiendo ahí adentro Por eso volviste a poner morza Y lo estás poniendo para seguirme jodiendo la vida y el color Marón Ah, marrón Tenías que poner marrón ¿Por qué pusiste marrón? Si tú sabes qué color favorito es el morado ¿Por qué lo pusiste? Ah, claro Tiene que ser porque tiene que ser todo el favorito de tu ex Ya, ya, ya Juguemos con la letra C Chantón, páreme la mano Nombre Cristian Y el mío es Carlos Carlos Así se llama tu ex que terminaste hace poco, Carlos Sabes que contigo no se puede Eres un enfermo Exacto, claro, yo no quiero jugar contigo porque no te soporto Y ahí está, enfermo Realmente, nigga Tres, tres, te es, cara Numa, numa, yei Numa, numa Yei Numa ¡Suscríbete al canal!